Homicidio al usar drogas. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. A ver, acaso Ana Inés pregunta, mi hijo de 21 años fue de campo con sus amigos. Algunos hicieron drogas, otros combinaron drogas, sexo y el alcohol. Una joven de 17 años se intoxicó. Llamaron a los paramédicos. Es cuando arrestan a mi hijo porque él organizó el día del campo y llevó el alcohol. Además, era el único que era mayor de edad. Ok, eso explica la razón por la cual le presentaron los cargos a él. Porque si él era el único que tenía más de 18 años, el único que era mayor de edad. Y si él trajo las drogas y cosas así, lo que pasaría potencialmente es que le pueden presentar cargos a él. Por contribuir a la delincuencia de un menor de edad o de los menores de edad. Estos son delitos menores que conllevan una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. Bajo el Código Penal de California, sección 272. Ahora, generalmente no les presentan cargos a las personas por distribución de droga. Hoy en día, cuando no se está haciendo por una venta o algo así, definitivamente les pueden presentar cargos a todos por posesión de droga. Bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 11377. Que es delito menor que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Ahora, aquí no hay nada indicando que la muchacha sufrió un daño permanente. Siente que se intoxicó. Estas cosas pasan. Obviamente, si no hay ninguna alegación que los trajo a la fuerza y que esto se hizo voluntariamente. Esto no es tan, tan serio. No es tan, tan serio como lo hacen ver. Y técnicamente a todos les deberían de presentar cargos si todos estaban usando la droga voluntariamente. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, estamos aquí localmente en el Área de la Bahía. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de sexo en lugar público a frente de menores. ¡Ten buen día! Si les gustó este video, suscríbanse a este canal. Apreten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.